Bueno, muy bien, ayer veíamos el escándalo, el edificio del escándalo, el de Belén Francese. Son dos torres de 17 pisos cada uno, son un montón de gente porque son 6 por piso. Bueno, ya hay confirmados. No son muy exclusivos, dice 6, A, B, C, D, F... Está al lado de mi casa, la tengo de vecina. Bueno, 9 infectados, 20 que están por verse, si están infectados, empezó infectándose el encargado, después gente de seguridad, pero la culpan a Belu. A pesar de que el primero fue el encargado, la culpable era a Belu. Ayer se hablaba de que la habían también, la quieren denunciar por no usar barbijos, por haber estado haciendo fotos. Tenemos una vecina de Belu que se llama Maca Maderna. Ahí está, hola, bienvenida, Maca. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Todo en orden, Maca. Bueno, contanos un poco qué está pasando en tu casa. ¿Están todos indignados con Belén? ¿Hay una vecina del piso? No, yo no. Vos no, muy bien. Yo la banco, Belu. Aparte, me parece una increíble mujer. Me llevo bien con Belu. Y es muy amorosa, muy buena persona. ¿Te la cruzaste ahí en el edificio? Acá hay un sector de vecinas. Sí, de hecho, a veces he bajado la pileta, le he sacado fotos. Es muy buena persona. Y acá hay un sector de vecinas... ¿Y por qué la atacan tanto? Que siempre está haciendo lío. Hay un sector de vecinas que siempre está haciendo lío. O sea, porque me pasó a mí también y le pasó a varios vecinos. Que se quejan por todo y van todo el tiempo al encargado por denuncias. Por ejemplo, una vez yo incluso hablé con Belu y la estaba pasando muy mal. Ayer vino una ambulancia a la medianoche. Porque se le bajó la presión y estaba muy mal. Sí, para ella. ¿Para Belén? Y nada, o sea, la rentián... Sí. Ay, pobrecita. Para Belén. El... Y... Sí, este grupo de vecinos. Y bueno, estas vecinas... Sí. De hecho, yo hablé con Belu y me contaba. Una vez bajamos a la pileta, yo le saqué unas fotos y viene uno... Un vecino a... Nada, se cagaba de risa. Venía y le decía, tipo, qué linda que sos, no sé qué. Cómo fue cualquier vecino. Y justo me cuenta que es pareja de una de las vecinas que hizo lío. Y nada, estas vecinas siempre... O sea, yo he bajado a hacer un cover a la pileta y van y se quejan. Son un grupo de vecinas que están todo el tiempo pendientes de la vida de los demás. Y estas son las que se quejan de Belu y de la enfermedad. Y de todo este tema. Y nunca se quejaron del encargado que también estuvo enfermo. O sea, solo... Y se hubo en contacto con los guardias de seguridad. Claro, de los guardias de seguridad. De ellos no. Se quejan como de vecinos. No, de hecho, están contagiados. El encargado está contagiado de antes. Yo bajo muy poco porque como tengo asma, bajo muy poca seguridad. Bajo una vez por mes y me dejan... Se comportan siempre muy bien conmigo los de seguridad. Me dejan las cosas afuera de la garita, bajo carlas, no veo a nadie. Y de hecho, cuando vi el cartel, le pregunté a la de seguridad. Me contó que era el encargado. Y nada, ellos se aislaron automáticamente. Los de seguridad los sacaron, los cambiaron por otros. Pero bueno, obviamente, nunca se sabe quién contagió a quién. Obvio. Porque tranquilamente Belén se puede haber contagiado acá y puede haber llegado a la televisión el caso. Sí, o del encargado. Yo tengo una amiga que vive en el mismo edificio y estuve averiguando y me dijo exactamente lo mismo. O sea, previo a que pase lo de Belén Francese, previo a todo este escandalete, me habló de ese grupo de vecinas que hacen... Claro, que ya estaban buscándole el pelo al huevo. Pero ya a un nivel realmente obsesivo-agresivo, pero de verdad, ¿eh? ¿Y hasta dónde llegan? ¿Y qué quedó la demanda que le iban a hacer supuestamente a Belén? Eso iba a preguntar, José. No, no lo sé. Pero, o sea, lo que entendí es que le quieren hacer demanda y denuncias y ella la está pasando muy mal porque me contó que estaba muy mal. Una multa, creo que. Es lo que hablé con ella. ¿La multa le llegó a las expensas por haber estado en los lugares comunes? ¿Es así? Pero está bien. 500 pesos. Está bien, eso puede ser, ¿eh? Eso puede ser que lo hagan. Está bien, porque si vos no podías estar en los lugares, en los espacios comunes, y vos estuviste en los espacios comunes, una multa, está bien, que te merezca, porque es para todos eso, no para Belén. Tiene que estar en el reglamento de la multa. El tema contra Belén es porque Belén es conocida, pero acá yo he bajado y antes que confirmen el caso del encargado, han bajado sin más riesgo a pasear los perros. Por suerte yo los veía de lejos, pero vi un montón de personas sin barbijo. Yo estoy desde el día uno con barbijos, con gorrito, bajo muy exagerada, y veo. O sea que un poco Belén está pagando el ser famosa también. Sí, yo creo que sí. Incima es un amor. A mi amiga por ser judía, perdón, pero inclusive me hablaron de conductas antisemitas. ¿En serio? ¿En el mismo edificio? No lo quería decir, pero sí, perdón, pero me saca. Lo que tiene que ver con el nazismo y el antisemitismo, primero por ser judía, me choca y mucho, y mi amiga lo es. Y antes de que estalle todo este quilombo de Francese, ya me lo había adelantado. ¿Pero le dijeron algo claramente? Sí, conductas, o sea, antisemitas, de un grupo puntual del edificio, de vecino. Sí, muy extremistas. Son las mismas vecinas, son las vecinas grandes. O sea, ¿vos escuchaste lo mismo? De hecho, una vez... Sí, es que lo vivo. Tengo una amiga que estaba conviviendo conmigo, se quedó un mes con nosotros, con mi hermano y conmigo, y bajó la pileta y la echaron. No, claro, es muy difícil. O sea, este mismo grupo, o sea... Bueno, por lo menos para que... No es ese envidio, es otra cosa. Sí, gente enferma. Además, pueden entrenar. Maca, nos tenemos que despedirnos, nos van a sacar del aire, te queremos agradecer. Bueno, y ojalá, no sé, se muden los vecinos, los vecinos que molestan. Sí, por Dios. Múdense, múdense. Claro, que se muden. Bueno, gracias. Gracias, Maca, un beso grande. Cuídate, cuídate mucho. Ustedes también, un beso grande. Un beso.